¿Para que nos comente este operativo que se está realizando aquí en Juan Pablo II? Así es, mira, le estamos dando continuidad al evento este de revisión de documentación. Ya lo hicimos el sábado pasado, hoy estamos continuando, así lo dijimos, que íbamos a estar todos los fines de semana. Hoy nos plantamos en esta fialidad y les puedo comentar que levantamos 80 infracciones por falta de, o de licencia o de seguro, o de póliza de seguro, se detuvieron cuatro motocicletas por falta de documentación y se detuvo a una persona por licencia apócrita. Entonces, esa parte es lo que estamos trabajando y bueno, pues es lo que les podemos comentar, que esto va a seguir hasta que la ciudadanía nos amoye teniendo su póliza de seguro y su licencia vencida. Digo, que esté vigente. Estos operativos, como ya comentaba, la semana pasada van a seguir en diferentes puntos de la ciudad. Así es, todos los sábados vamos a estar cambiando de puntos para después no digan que la ciudadanía, nomás a ellos les estamos pegando, ¿no? Pues no, ahorita vamos a buscar diferentes puntos. Hoy estuvimos aquí, a ver la semana que entra si vamos a leer de almada, o vamos a la juventud, o vamos a ver qué otro punto nos da para que le demos seguimiento a esto y a que la ciudadanía nos apoye teniendo la licencia y teniendo su póliza de seguro. Por favor.